La familia de Ángel Nieto, rota de dolor, ha sido un gran padre y un gran amigo Estamos muy tristes y la verdad es que ha sido un gran padre, un gran amigo y un gran deportista. Entre lágrimas y con la voz rota, estas han sido las palabras de Gelete Nieto, que se ha mostrado roto de dolor tras el fallecimiento de su padre, Ángel Nieto. Ha cambiado todo de un día para otro y ya está descansando, ha añadido el hijo del piloto visiblemente afectado. Y es que nadie podía esperarse este triste desenlace después de que el pasado 26 de julio sufriera un grave accidente cuando conducía un quad por una carretera de Ibiza. El campeón español llevaba más de una semana ingresado en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario debido a un traumatismo cráneo encefálico muy grave que le mantenía en coma inducido. Desde entonces, su familia no se ha separado de él ni un solo instante y también muchos amigos se han estado acercando a lo largo del día para arroparles durante las últimas horas de su vida. Además de sus hijos, que se mostraban desolados ante la trágica pérdida de su padre, también hemos visto muy afectada a su viuda, Belinda Alonso, arropada por sus amigos, su hermano Manolo, que no podía decir nada con la voz cortada por la emoción, y al sobrino del espiroto, Fonchi Nieto, que recibió el consuelo de su mujer, Marta Castro, que se mostró consterada por su fallecimiento. A pesar de los tratamientos realizados desde la pasada madrugada, y del esfuerzo de todo el equipo sanitario de las unidades de neurocirugía y de cuidados intensivos, el paciente ha evolucionado desfavorablemente hasta su fallecimiento en el día de hoy, apunta el comunicado emitido por la clínica, que recoge que, a pesar de que parecía que había experimentado una leve mejoría, su estado empeoró, los primeros días evolucionó favorablemente dentro de la gravedad y comenzó a experimentar síntomas de mejoría con la reabsorción de las contusiones cerebrales. En la madrugada del 3 de agosto el paciente sufrió un empeoramiento súbito y se le tuvo que realizar una craniectomía descompresiva urgente a la que no respondió favorablemente. ¡Suscríbete al canal!